RFI Extremo ¡Cumpleaños, peladito! ¡Fra, fe! ¡Los tres deseos, los tres deseos! ¡Tres deseos de Álvaro Casanova! ¡El tortazo! Esperábamos ver a más rostrillos de la farándula, ¿qué pasó? Mira, el otuit está con apendicitis y a Nicolás Fran y está en la clínica así que es entendible Lomina Salazar con Adriana Bardiente están en Miami me demandaron cariño, saludos ya estuvieron acá la semana pasada así que por lo menos por la parte de ellas no pudieron venir Hemos visto muy bien acompañados ¿Quién es esa misteriosa chica de negro? ¿Cuál de todas las chicas de negro? No, 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 no le metan en el cahuine porque la verdad que yo estoy soltero, virgen e inmaculada Te vimos súper abrazada y coquetona con él Amiga hace tiempo, súper amiga ¿Qué le regalaste para su cumpleaños número 40? ¡Wow, secreto! Se dice que la celebración es por la demanda de pensión alimenticia que tiene ¡Qué feo eso! No, si qué demanda Si está todo... ¿Se había demandado por tres meses que no había demandado? No, no, está todo al día Ustedes vayan a averiguar esto gracias a Dios donde corresponde está todo al día así que la verdad que no lo ensucien con algo que no tiene asidero ni tiene pie ni cabeza Nosotros hoy día hablamos con Yuyuni dijo que te preguntáramos a ti mismo sobre la demanda porque era verdad No, 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 pero independiente si es verdad o no es verdad está todo donde corresponde está en su lugar así que les agradezco la preocupación ¿Qué pasó con la demanda del caballero que te acusó de agresión en un mall capitalino? Mira, lamento que el día de mi cumpleaños me pregunten cosas que la verdad que yo entiendo que para ustedes son carne cañón pero muy simple está también solucionado el tema ustedes vieron y fueron testigos del programa que hizo una investigación periodística ¿no es cierto? con los colegas de ustedes y era una persona que lamentablemente es enferma que tiene algunos antecedentes donde ya no es primera vez que ha tratado de hacer digamos beneficio económico de esto pero lamentablemente no llegó a ningún puerto porque claramente y gracias a las imágenes que dio la fiscalía quedé totalmente liberado toda responsabilidad por suerte porque claramente yo era el macetero fértil para ese tema pero no Se acabaron los secretos